Durante los cuatro días se vivió en Barranca Bermeja el Encuentro Internacional de Juventudes, donde muchos jóvenes fortalecieron capacidades de liderazgo y fue un espacio creado de participación, aprendizaje y alegría. Bueno, este evento nos motiva a seguir trabajando por los jóvenes de nuestra ciudad. Estamos construyendo Villa Juventud, Universidad, Campus Deportivo, Campus Recreativo y de Tecnología. Estamos con las becas que cambian vía, estamos con el PAE pasando de 18 a 28 mil estudiantes. Pero estar aquí también nos motiva a escuchar otras ideas, otras acciones y en esa conjugación de sueños, entre jóvenes del Pichada, del Amazonas, de Francia, de México, de todos los países y de Colombia y Magdalena Medio, estamos aquí construyendo un nuevo país. Panelistas de interés internacional y nacional de diferentes países quienes fueron invitados, compartieron su conocimiento y experiencias de vida e incentivaron a los jóvenes a emprender y creer en sí mismos. Creo que es un evento muy importante para los jóvenes también, para incentivarlos a creer en sí mismos, para incentivar a emprender, para estar más motivado, digamos para muchas cosas, sobre todo la motivación. Yo creo que es un punto muy importante porque muchos jóvenes también, sobre todo, bueno, yo estoy trabajando en eso, pero yo sé que las redes sociales a veces pueden ser positivas, pero pueden ser también negativas. Por el otro lado, porque muchas veces las redes sociales uno ve cosas muy bonitas y todo está tan perfecto, que los jóvenes se desmotivan. Entonces, pues estamos acá para también mostrarles otra realidad, o sea, las cosas, cómo funcionan, cómo fue el camino, cómo son, cómo es todo. Entonces, yo creo que es un espacio muy importante para los jóvenes también, para poder participar en este tipo de eventos. Con la entrega de los Premios Jóvenes y la participación de Mr. Black, se terminó este evento.